hola a todos bienvenido al pixel o dentro de school hoy continuamos con nuestro curso gratuito de creación de un videojuego con con blender y un real si recordamos el último tutorial que preparamos fue para poder reaprovechar haciendo ya teniendo nuestro modelo texturizado que lo hemos pintado y todo eso reutilizar el risk que habíamos hecho para nuestro personaje uno de nuestros personajes principales que era el fuerte como era también una estructura similar hemos aprovechado el mismo esqueleto y ahora vamos a completarlo un poquito y veremos también cómo coger animaciones que ya están hechas de los otros personajes y utilizarla en este antes de seguir recordar esto lo hacemos para que os quedéis en casa situación está muy complicada se va a ampliar posiblemente el tiempo de cuando lo veáis después a lo mejor ya decir pero esto que aquí viene ya no sé ni siquiera qué es eso de la cuarentena que estabais viviendo bueno ahora mismo hemos estado en cuarentena estamos en una situación complicada y lo que hacemos con estos tutoriales con toda esta serie es intentar que vosotros podéis estar un poquito más entretenido que estéis en casa trabajando en ello y bueno que al final que hagáis un videojuego lo más divertido posible que os entretenga entonces quedaros en casa y así podréis ayudar a todo el mundo para que no se complique más la cosa muy bien pues vamos a continuar con nuestro personaje voy a volver a poner in from y hay elementos ya en la última me parece que estuvimos desactivando si no me equivoco no lo hice como prueba pero no llegué a desactivar todos los huesos que no afectaban para el tema de los pesos ahora lo vamos a hacer que el otro día lo hice muy rápido y a lo mejor no acordáis vale que nos queda por complementar en este rig bueno pues nos quedan varias cosillas una de ellas es que no lo hemos hecho hasta ahora y si lo voy a hacer ya para éste le voy a coger y le voy a crear un hueso que va a ser el root y este hueso es un hueso que me lo controla todo es decir cuando yo mueva este hueso se me tiene que mover todo el personaje para ello recordamos tenemos este que es el que me mueve toda la cadena me lleva a todo el cuerpo pero las piernas tanto el hueso para los brazos como el hueso para las piernas va independiente los controladores los portales tanto de los brazos como de piernas también van independientes este por aquí y como vemos ahora se mueve todo por lo tanto seleccionamos esos que son independientes el último el root control p y manteniendo la distancia de esta manera todo se va a mover por este hueso vamos a ver si con este nos vale vale no nos vale no le he cambiado ni los nombres a los controladores ahí este está desplazado bueno vamos a es que tendría que coger sacarlo me resultaría más fácil pero vale vamos a sacarlo en un segundo aquí hay un montón vamos a ver lo que nos encontramos desactivamos look bloquear los diferentes modos de objeto este es el 11 bueno vamos a duplicarlo volvemos a poner todo el cursor ahí en medio le cambio el origen y lo giro 90 grados vale ahora ya lo tenemos ahí ok ocultamos el resto y con esto ya nos vale voy a quitar también la visualización de las líneas de parentesco y así ya lo tengo el controlador y éste se mueven todos perfecto que más nos falta bueno nos falta la cola la cola va a ir emparentada a lo que sería el hueso de de la cadera para el bamboleo y que más de la pelvis perdón la cadera es para bajarlo todo y entonces nada vamos a coger y vamos a crearnos un hueso nuevo este voy a llevármelo por aquí vamos a hacerlo más finito y el hueso pues lo voy a lo voy a poner ahí más o menos de base si vemos está en medio y lo llevo hasta la punta y aquí lo voy a dividir pero lo voy a dividir doble este lo vamos a hacer más fino que lo que hace que esté más fino por una parte es la visualización y por otra para que tenga más proximidad a la geometría para hacer luego el peso y ahora estos hueso voy a darle en la parte de vending voy a meter una subdivisión por cada uno de manera que ahora cuando yo mueva veis como el hueso se divide internamente no sólo tengo tres como si tuviese seis huesos internamente para él vamos a quitarlo vamos a ponerlo así y ahora voy a utilizar el controlador y tenemos aquí y yo creo que con éste nos vale demasiado grande lo hacemos más pequeño vale este sí lo voy a hacer para que se deforme ok podemos hacer en la cola podríamos hacer muchas más cosas vale que tuviese mil controles mil cosas pero con esto nos va a valer para lo que es el tema de animaciones para videojuegos nos vale de sobra ya tenemos ya tenemos toda esta parte me voy a ir a la vista frontal y aquí vamos a ver qué huesos son los que nos van a afectar voy a crear un poco más voy a crear otro hueso duplico para abajo me lo llevo un poquito hacia adelante y ya voy a ir cambiando porque voy a ir cambiando los nombres que luego se me olvida he creado esto también que es con la 0 1 0 2 y 0 3 y el root si lo había puesto vale pues hemos dicho vamos a crear uno para deformar la parte de abajo de la mandíbula otro por aquí como voy a hacerlo por peso voy a hacer que duplicarme este hueso y me voy a crear para cuando lo mueva que aquí no se me mueva el ojo la parte de abajo del párpado voy a ponerlo aquí y vamos a ponerlo como párpado y este está emparentado a la cabeza el nuevo que he creado está emparentado también por ahí este podría estar emparentado en realidad a la mandíbula aunque la mandíbula en realidad no voy a moverla mucho pero como la mandíbula está emparentada a la cabeza me vale perfectamente luego voy a crearme otro hueso aplico este que en realidad me lo voy a colocar por aquí para lo que es el pecho sobre todo para que cuando mueva el brazo tenga peso por aquí pueda deformarlo porque he visto cuando hice la prueba vi que se metía mucho el brazo hacia adentro y el pecho se le metía más hacia adentro entonces prefiero cambiarlo un poco y este va a ir emparentado vamos a volver a ponerlo para que veamos si se está emparentando bien emparentado ahí a la columna para que cuando mueva esta pues sea así vale habíamos dicho este porque este va a ser para todos lados se va a poder desplazar para todos lados mmm se me pone dentro no lo voy a dejar mejor ahí ya está es igual un control opcional entonces tengo ese también vi que esto estaba muy arriba vamos a bajarlo hacia adelante y la rodilla también un poquito hacia arriba porque el personaje lo tenía era un poco diferente de longitud y así creo que va mejor porque así no se va a montar tanto por aquí y yo creo que a no ser que queramos meterle un poquito con el tema de las coronas más o menos tendríamos ya el personaje completo el tema de las coronas tengo conflicto más que nada porque si le pongo un hueso solo se va a poder mover un poquito tampoco tiene mucho sentido meterle tanto porque va a estar de lejos pero serían 5 huesos 10 huesos más vamos a hacerlo pero no es algo que me haga que tengáis que hacerlo vosotros si queréis si vosotros estáis haciendo un personaje similar ya depende mucho de lo que queráis vosotros hacerle yo lo voy a hacer porque por rellenar un poco básicamente vamos a quitar el parentesco y voy a quitar también el infrón para ver si se está montando bien o no se está montando lo pongo por aquí no vamos a meter si fuese en animación propiamente dicho no para videojuegos si que podríamos hacerle que tuviese pues un poquito más de de subdivisiones pero para para hacerlo para videojuegos estaríamos cargando ya la escena en exceso y no quiero hacerlo vamos a llevarnos esto atrás y no falta solamente aquí al principio todos estos huesos que le podría haber puesto nombre desde el principio para duplicar corona 01 L voy a borrármelo quitamos el simétrico y lo borro porque si no se me borra el otro también y ahora lo duplicaré 0,2 0,3 4 y 5 hacemos el simétrico y ya está y el parentesco todos a la cabeza está bien cuando se mueva la cabeza aquí está oculta ahí se mueve perfecto vamos a ponerle en este caso vale 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 ya nos queda poquito cuando termine de colocar esto voy a desactivarle los pesos la influencia a los huesos que no van a funcionar para el pesado y voy a hacer el automático muy bien, pues todos estos tienen la cabeza tiene, esto tiene de aquí todos vamos a dejarle que tengan vamos a activarlo con alt y así están todos activados y ahora se los vamos vamos a ir quitándole estos no valen, los que son los del los target por target no vale la controladorica no vale de aquí tampoco en la mano todo esto si vale la columna si este de aquí de la cadera no vale controladores para girar tampoco el root tampoco el controladorica de los pies no vale y los huesos que se utilizan para rotar tampoco si está el hueso de lo que es el pie y los dedos todo esto y aquí esto tampoco tiene vale perfecto pues ahora alt w y desactivado vamos a guardar y por cierto dije en el anterior que era la 16 no la 16 es esta ya me entre tanto ya me estaba confundiendo muy bien vamos a ocultar los huesos que la capa de huesos que no nos valen para hacer controladores y desactivo por aquí y ahora vamos a hacer la prueba ya con con los pesos malla esqueleto control p automático ahora como vemos se mueve se mueve el pecho y puedo darle ahora quitarle un poquito de peso al brazo y dárselo a este hueso que tenemos aquí para la cadera esto va bien esto va bien las piernas ahora se cierran mejor podemos darle un poquito de peso a esta parte de arriba porque se mete cuando baja la pierna tiene un poquito más de peso del que a lo mejor me gustaría pero bueno tampoco queda mal porque acentúa la cintura vamos a a dejarlo aquí me ha faltado no tiene nada que ver con los con los pesos sino el parentesco aquí la cola al pelvis de manera cuando esto agache la cola va a seguir y la cola va a deformar más que suficiente para lo que necesitamos esta parte va bien y ahora vamos a ver el facial que seguro que hay que retocar pero bueno esta para la parte esta de aquí en medio habrá que quitarle hay que quitarle un poquito pero como no tiene en realidad la boca no hace falta no va a abrirse esto hay que quitarle peso para el ojo esto tiene peso lo tenía que haber quitado esto era para los párpados para cerrarlo fallo mínimo en este caso la ceja el entrecejo nada más que con lo que hemos hecho ya podemos hacer algunas expresiones básicamente retocar un poquito y ya está y esto tiene demasiado peso en general todo si se mueve mucho vale pues vamos a a ir limpiando vamos a utilizar esto aquí y vamos a poner el simétrico voy a guardar ponemos el simétrico y empezamos a quitar peso no me interesa que tenga tanto solo quiero que se mueva lo que sería la corona y este igual ahora en este delantero no es que vayamos a mover mucho estas coronas pero por ejemplo cuando vayan dando o algo que tenga un leve movimiento así nos hace que tenga un poquito más de vidilla la simetría se la está saltando completamente pero completamente le da absolutamente igual y el nombre está bien y todo así que bueno vamos a hacerlo manualmente vamos a hacerlo ya que no está fatidiando lo hacemos así el contrario le quito todo el peso ese cero asignar vale de modo que esto me queda así y ahora puedo seleccionamos vértice contrario y asignar vamos a ir haciéndolo también con esto selecciono asignar asignar porque si me estuviese funcionando lo que es la simetría os diría que lo que he hecho no esto ahí y ahora lo contrario así si me estuviera funcionando no lo haría así porque entonces pierdo la simetría pero como va su bola ahora mismo me da absolutamente igual ahora lo limpio el resto y este ya está y el resto también perfecto pues ya está esto puedo mantenerlo quitar un poquito más incluso lo dejamos así este para el párpado vamos a coger el ojo tanto uno como otro y le quitamos párpado izquierdo párpado derecho para que el ojo no se mueva y la parte de arriba espero que nada no me está funcionando la simetría no sé exactamente por qué se da bueno el párpado ya se abre y este también podemos quitarlo por aquí un poco vale esta parte menos este que el diente que se lo vamos a poner vamos a poner a la boca inferior le voy a quitar aquí arriba y este va bien un poco del párpado que no tenga este se ha arreglado no no funciona la simetría punto nada más no hay que darle más vuelta este para la boca vamos a quitarle primero del diente y luego de esta parte de aquí arriba listo pues me parece esto lo hemos quitado creo que sí pero bueno no sé de esta manera no cuesta nada hacerle ahí eso lo único que quedaría es esto ya está vale aquí más o menos esto lo voy a quitar un poco por aquí por la parte esta de aquí abajo y lo que nos quedaría sería hacerle los 6 del del ojo para cerrar los párpados esto lo echaría más para adelante vale pero creo que nos vale con lo que tenemos ahora mismo nos vale para poder hacer expresiones el ojo tiene aquí está pintado vamos a ponerlo texture paint voy a dividir aquí para sacar la textura y voy a pintarlo completamente de blanco seleccionamos al final lo voy a dejar así pero como levantamos esto y se mueve no quiero que se vea el hueco ahí pues con poquito podemos hacer presiones suficiente aquí podemos girarlo también un poco ese tiene peso ahí en el lateral vale pues ya está el rig vamos a coger y ya que tenemos el rig completo de nuestro personaje que se mueve por todos lados y se mueve bastante bien yo creo que los dedos incluso se cierran bien y demás esto podemos moverlo hacia delante ahí podía compensar un poco el peso pero la verdad pues lo haré yo esto funciona aquí no hemos comprobado el pie no voy a comprobar en este vamos a seguir los dedos tal perfecto bueno ya tenemos el esqueleto vamos a guardarlo siguiente paso que teníamos que hacer vamos a comprobar si las animaciones no sé si aquí si teníamos ya esta animación no funciona ponemos el tiempo vamos a bajarlo pero como veis todas las animaciones que no habíamos tocado apenas nada pero aquí estaba el leder funcionan los huesos que no existían no tienen animación pero podemos complementarlos después incluso está la de los párpados que no existen luego podemos asociarlos para traernos nuevas animaciones le damos a append nos vamos por ejemplo tenemos la de salto en esta de salto creo que ya teníamos incluso en esta última que tenía hecha tenemos aquí más acciones aquí tengo unas cuantas de ir probando y caminar normal se monta un poquito aquí pero tampoco me preocupa mira como se ve bastante bien la cola falta moverse se deforma demasiado hay que mejor lo toco luego un poco pero se mueve que es lo que nos interesa funciona la base ya para lo que son las animaciones la tenemos hay que retocarla ahí porque se monta demasiado pero ya la funcionar funciona vamos a ver si podemos sacar traer otra que no sé si tengo había preparado también de correr bueno en esta vamos a decirle que no la mantenga para cuando guardemos tenemos aquí correr también funciona la cola tiene que moverse evidentemente pero ya es otra cosa ya empieza la cosa a funcionar y a verse un poquito mejor siguiente que tendríamos que hacer es bueno ya no tanto con este personaje sino que voy a terminar las animaciones de los otros personajes no lo haré en vídeo sino que lo voy a preparar yo independiente y luego ya la iré sumando para poder utilizarlo tanto en unos personajes como en otros y aquí en cada uno de los personajes retocar un poco porque hay cosas que a lo mejor que la pierna está atravesando porque la pierna un poquito más cortita o la rodilla o lo que sea pero en sí la base ya la tenemos ok pues ya está nuestro enemigo para poder también casi implementarlo dentro de un real en los dos siguientes vídeos vamos a dos o tres no sé depende del ritmo que lleguemos y lo que me dé tiempo de hacer vamos a hacer escenario modular algunas cositas para que el personaje en sí no se quede solo en un real vamos a tener un escenario primero base que nos lo proporciona un real para hacer pruebas son creo que son cuatro cajas unas escaleras unas paredes y un suelo lo básico para poder implementar nuestro personaje que tenga todo el tema de las dinámicas asociadas de las animaciones y las teclas y demás pero voy a voy a hacer unos dos tres tutoriales también de cómo hacer un escenario modular que luego eso iremos yo iré haciendo bastantes más y lo repetiremos y lo colocaremos en un real muy bien pues espero que os haya gustado que estéis participando en el proyecto abajo en la cajita de información tenéis todo lo relacionado con el proyecto nuestro canal de discord y cómo cómo está trabajando el resto de miembros de la comunidad del proyecto que están haciendo cosas bastante bastante chulas mañana en el directo de la tarde por la mañana tendréis un tutorial y por la tarde tendremos un directo en el que veremos qué es lo que están haciendo el resto de compañeros hablaremos sobre la evolución que va a tener el juego y cosas que queremos meterle y a lo mejor os enseño algunas cosas que tengo en paralelo del juego algunas animaciones más incluso si me da tiempo algunas pruebas de un real y un poquito más espero que os esté gustando si os gusta darle a like compartir los vídeos y suscribiros y no salgáis de casa ¿vale? espero que estéis en condiciones que vuestra familia esté bien y que siga todo bien nos vemos en el siguiente un abrazo